Ese gran show de la noche que tiene Susana Jiménez, cuando 60 días antes de hacer la presentación oficial, no tenemos presupuesto aprobado, no tenemos la maqueta aprobada, no tenemos el elenco aprobado, no tenemos los artistas especiales aprobados, no tenemos los contactos hechos, no tenemos... No hay plata. No hay plata. No hay plata, básicamente. Yo no sé si no hay plata, porque acá está hablando de presupuesto, de escenografía, está hablando del elenco, está hablando de un montón de cosas. No hay ganas. ¿No hay interés? Es la pregunta. Hay dos números que no cierran. A ver, a ver. El del presupuesto y el del rating. No están cerrando en la ecuación perfecta. ¿Sabe que hace pocos días estuvieron aquí, en Punta del Este, en el Punta Show, representantes de Gran Hermano? Que estuvieron hablando del fenómeno, del éxito, y hablaba de que Telefe tenía como todos los cañones puestos, con varios productos, a Gran Hermano. Y que también producto de la viralización, hacía que estuvieran muy arriba, y los personajes, bla, bla, bla. En un momento pregunté, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la diva? Y se quedaron mirando así como diciendo... Eh... Eh... Uy... Nadie tenía respuesta. Nadie tenía respuesta. Está facturando mucho, ¿no? Está mordiendo del calcio. Pero no todo es número. ¿Qué pasa con un canal, con una estrella, con Susana, que jerarquiza? No es lo mismo tener en la pantalla Gran Hermano que Susana Jiménez. O sea, hay algo ahí también. Y si hacemos una fusión, Dani, ¿por qué no la meten a Susana en la casa de Gran Hermano un día? Porque si no, no te vas a poner una estrella como Susana, con furia. Por favor, no, no mezclemos el chauchas con palito. Pero perdón, perdón, Dani, la sé meterse en un público distinto. Susana tiene su público, que estariamente es un público diferente. Yo valoro el programa de Susana, me gusta. Ahora, si la metés en Gran Hermano, haces que un público que tal vez no la vio nunca... ¿Pero vos la ves a Susana accediendo a eso? No. Pero está otro letra. Pero si eso le hace... Pero en serio, es una biblia, chicos. Es otro level, gente. Es otro nivel jerárquico. Es otro level. Es otro level. Es otra televisión. Pero ¿cuál es el presupuesto de Susana? El presupuesto de Susana básicamente es el sueldo de Susana, chicos. Porque el resto... Están perdiendo de vista. Supuestamente. Están perdiendo de vista algo. ¿Vos pensás que sigue trabajando por dinero, Cora? Yo creo que porque le hace bien y ¿por qué no? Por el trabajo, por el dinero también. ¿Sí? Están perdiendo de vista. Un dato es que acá hay un canal en venta. Ah, bueno. Entonces... Gracias. Ah, sí. Descalzi, coincide. Digo, ¿qué tipo de proyectos grandes puede poner en papel un canal cuando... Bueno, hay toda una situación mucho más importante detrás. Pero al canal... Estaría todo en stand-by en este momento. A ver, según la información que tengo yo, no es personal con Susana, sino que hay una cuestión más general que resolver antes que embarcarse en un proyecto ambicioso como sería, bueno, poner a Susana en pantalla algo que no puede fallar. ¿Hace cuántos años lo están vendiendo al canal que la tienen juntando orina a la señora? hace 20 años. ¿Cuántos años? ¿Qué imagen? Más respeto. ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¿Qué tiene un nuevo? ¡Más respeto! ¡Más respeto! Para mí es una falta de respeto. ¿Qué pasa? No se puede decir no se puede decir en televisión abierta es una falta de respeto. No me censures que diputados TV ya están censurando. Acá está. ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¿Sí? No, chicos, pero no es una falta de respeto. Perdón, lo digo poéticamente. Sí, una falta de respeto. Juntando esta frase que dije tan inapropiada es guardando tiempo con una respuesta que nunca llega. Claro, no, por supuesto. A ver, descalzi, ¿qué otra cosa sabés de Susana? Porque lo que me llegó es que tenías mucha información al respecto. ¿Qué más? Seis puntos que plantearon en el verano, seis puntos que le plantearon en el verano a la producción. Recuerden que en el cumpleaños estuvieron directivos de... ¡Caracho! Yo lo comenté. Seis puntos, de los seis puntos no tiene respuesta de ninguno. Y si quiere, repasamos algunos. A ver. Por ejemplo, por ejemplo, una nota, le dijeron, una nota batacazo de arranque. Por ejemplo, para el primer programa. Pidió ella. ¿A quién? Una nota de esa, o no sé, con un artista de esos mega internacionales. Y está difícil, Susana, ¿viste? Que para atraer la gente, qué sé yo. Lo que podemos hacer es que podemos conseguir saluditos. Saluditos de teléfono. No. Ah, grabado por el teléfono. Son cuatro personas que te quieren muchísimo. Pero es un programa de Zoom de la pandemia. Es un streaming. Es Susana Jiménez, chicos, no es un streaming. Se enoja conmigo. Descalzi, pará, descalzi. Susana Jiménez levanta un teléfono y garpando cuatro viajes en primera, tiene a Verónica Castro en un living que tiene para hacer chorizos de la cantidad de cosas que le puede preguntar. De Cristian, de ella, de su vida, de sus amantes, qué sé yo, hasta del señor Azcárraga de México. Le puede preguntar de todo. Hasta Tini, por ejemplo, vendría, porque es prensa para su próximo show, por ejemplo, que la llevó muchas veces y siempre la rindió. Tini. ¿Cuál es el otro punto? Bueno, dio en un punto, dio en un buen punto del canal Quieren Algunos Artistas bajando el rango etario, dio en el punto y le propusieron algunos exponentes de la música joven, como por ejemplo lo que usted mencionó y como hay una muy buena relación con TNF, sería uno de los nombres propuestos, cosa que ella dijo encantado. Ganó Wanda. Y le dijeron... ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? ¿Se acuerda que en su momento que en su momento... ¡Qué malo que sos! ¡Qué malo, es malo! Cuando Susana viaja a París para entrevistar a Wanda Nara, es decir, Susana va al encuentro de Wanda. Sí. Digo, cuando vos vas al encuentro de alguien es porque ese alguien es más importante que vos. Se especuló que Wanda, incluso ella jugó un poco con que iba a ser la nueva figura y se especuló con eso y a Susana no le habría caído bien que ella alimente esos... No le gustó nada. Ese rumor de que reemplazaría la figura de Susana, ¿no, Wanda? ¿Se acuerda que se ha hablado del color de pelo que se lo habría cambiado porque Susana no quería otra rubia en Telefe como ella? No, pero eso lo hizo por una marca de tinturas de pelo, o sea, por otra cosa. Pero digo, no hace lo mismo Wanda que Susana. Pero está más firme Wanda que Susana en Telefe hoy. pero no hacen lo mismo. Wanda hace formatos que ya vienen en cajita y Susana, si bien tiene sus programas que son todos muy similares... Pero igual, es que Wanda no puede ser espontánea. No sé, yo por ahora Wanda la vi conduciendo muy bien, pero en formatos. Pero no es el mismo programa y es una genia. Pero no hay distancias antagónicas. Digo, no es Cristina Mucci y qué sé yo, y Teresa Calandra. Digo, hay perfiles de programas que se acercan un poco. Susana está harta que le quieran buscar una sucesora. Susana es única, diva, repetible. Muy bien. Hay sucesora de Susana. Wanda, al ser un poco más joven, tiene otras llegadas a otro público, vende otras cosas que por ahí no vende Susana. ¿Oís todo? Tampoco había sucesor de Maradona, ¿no, Rochi? Y al final apareció Messi. Pero no hay sucesor. No me compares Messi con Maradona. Sí, pero hay figuras que pueden reemplazarse. No. Nadie es imprescindible ni reemplazable. Estamos todos en tu contra, Diego. No, 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 de que no se reemplaza. No se reemplaza. No se reemplaza. Así es. Para mí sí, todos somos reemplazables. Los verdaderos talentos no se reemplazan. Todos los demás son figuritas cotillón. El talento no se reemplaza. Muy bien. Muy bien. Tengo la respuesta del canal. A ver, ¿cuál es la respuesta? Telefe sigue sosteniendo que Susana vuelve y no vuelve con tres especiales, comiéndose un cacho de musa con Yatra en Zacarita, toda esa pavada que da de lado, sino que el programa semanal, los domingos, cuando pregunto cuándo es la fecha, que es lo mismo que está preguntando Marley, che, y cuándo la lata mía la ponen al aire, la respuesta se hace esperar. Ay, qué cosa. Bueno, será que no, qué sé yo, no es el momento. A mí me encantaba el programa de Susana de las preguntas y respuestas. el imbatible. Me encanta. Me encanta. El teléfono, ¿te acordás? El teléfono. El piquitiquitiqui.